¿Qué onda buenos y pequeñas bicheras? Estamos en el Parque Bicentenario Ahorita estamos en un evento, es de Feria de Libros, infantil Pero más que nada queremos mostrarles este Parque Bicentenario Porque aquí hay diferentes hábitats donde ustedes pueden dar algunas ideas para generar sus propios tefares Vamos con ello y vamos a empezar con el video ¡Bienvenidos! Bien, vagos y pequeñas bicheras, pues estamos entrando a un Miniterrario Ni tan mini, se ve impresionantemente hermoso Mira, aquí se podrían colocar unas tortugas, unos pequeños cocodrilos moreleti juveniles Muy bien, vagos y pequeñas bicheras ¿Qué podemos colocar en esta fauna, en este terrario enorme? En los comentarios Mira, están aguantando, están lavando aquí arriba Mira al señor No manches, que miedo En este lado están las parejitas Fumando hierba como siempre ¡Ay, qué buena está! Miren vagos y pequeñas bicheras, de este lado tenemos otro terrario En este caso estamos hablando de un bosque tropical ¿Qué tipo de reptiles considerarían ustedes que podrían entrar en este tipo de ecosistema? Vamos a entrar un poquito Yo aquí ya unas dendrobates, podría decir que estarían bastante bien Y miren, de este lado lo que podríamos poner, unas dendrobates, unas iguanas serían excelentes Solamente aquí un poquito menos lo que es follaje en la parte de hasta arriba Hola mi amor También podríamos colocar un gecko de Madagascar Esos hermosos animalitos que a mí me encantan También podrían ser bastantes ítiles Miren, de este lado podríamos colocar arriba unos tolcanes No, no, no Observen cómo se está uniendo la raíz A la estructura Si observan de este lado A esta altura ya la raíz se está metiendo a la pintura del tubo Y se está quedando entre la pintura y el tubo ¡Wow! ¡Wow vagos! Miren de este lado De este lado podríamos tener otro tipo de reptiles ¿Qué podría ser bueno mi amor? ¿Qué te gustaría poner aquí? Cuidado con el agua de acá, no nos vayamos a caer y luego Pero ¿qué sería bueno? Tú te ahogas Sería bueno colocar aquí unos peces beta, unos guppies Quedarían bastante bien ¿Qué te diapas? ¿Qué te diapas? ¿Qué te diapas? Me dejó con el agua de acá Miren vagos y pequeñas bicheras, yo sé qué tipo de planta es esta, pero a ver ustedes díganmelo en los comentarios, qué planta creen que es esta. Gracias por ver el video. Miren vagos, de este lado hay un pequeño patito muy bien escondido, ya lo viste amor? Se está bañando, más bien se está calando su plumaje. Miren. 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 Miren.